Música Delante de toda esa gente yo me quería jodir, yo quería que la tierra me trajara Y fue puta, levántese, aquí se vino a jodiar y aquí la señora Este ha sido un camino maravilloso para mí, ellas son mis amigas del alma Son mujeres que me han transmitido unas ganas de vivir impresionantes Mujeres que han vivido situaciones tan brutales y que quieren seguir adelante Y que están llenas de amor y que quieren tener una vida plena, es realmente un ejemplo Sin derecho a veces a decir estoy cansada, sin derecho a veces a decir tengo hambre Sin derecho a decir me duele acá Este proyecto para mí es maravilloso porque he podido sacar mucho dolor que tenía por dentro He podido superar una etapa muy dura de mi vida que fue ser víctima de trata de personas Ha sido una alimentación espiritual, una alimentación profesional muy linda He podido llevar a las tablas mi vida, soy una mujer que tiene sueños, que tiene ilusiones Que tiene hijos, que tiene esposo, que tiene mamá Para mí tiene un significado muy grande porque yo nunca pensé que fuera contra Porque todo eso lo tenía aquí guardado, aquí sí Nunca yo lo había comentado a nadie hasta que se presentó la oportunidad Más que todo a las jovencitas, darles a entender que esto es realidad Gracias 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 Gracias.